A partir del próximo miércoles 4 de agosto comienza una nueva edición del ciclo de cine de verano que se desarrolla a través de la Universidad Popular. Como en años anteriores, el lugar elegido para las proyecciones es el Auditorio del Parque del Rodeo. Como explica Mónica Calurano, concejala de Universidad Popular, se trata de que los ciudadanos puedan disfrutar del cine en pantalla grande, con la familia y al aire libre. Las proyecciones seleccionadas de este año son El regreso de Mary Poppins el próximo 4 de agosto, Onward el día 11, Volando Juntos el 18 y finalmente el día 25, Padres no hay más que uno, parte 2. Las películas se proyectan a partir de las 10 de la noche con un aforo de 250 personas. Este año, debido a las medidas de prevención contra el COVID-19, hay que recoger las entradas que son gratuitas en el mismo auditorio justo antes de la proyección. Desde la Universidad Popular, se confía en el cumplimiento de las normas, ya que las diferentes actividades programadas por la Universidad se han desarrollado sin incidencias. Además, se recuerda que el plazo de inscripción para los proyectos docentes para el próximo trimestre del año continúa abierto hasta el día 16 de agosto. Durante los miércoles del mes de agosto y consiguiendo de, una vez más, ser referente social y cultural de las miércoles de agosto, de las miércoles de este periodo estival. Al igual que en años anteriores, las películas comenzarán a las 10 de la noche, pero este año, por motivos que todos conocemos, la afluencia de público hay que limitarla. Por tanto, por seguridad sanitaria está limitada a 250 personas, cuando en otras ocasiones han participado en este programa más de 500 personas. Las entradas, como vienen siendo habituales, las actividades culturales se pueden retirar el mismo miércoles, coincidiendo con el día de la proyección de la película, allí en el anfiteatro del Parque del Rodeo, a partir de las 9, aunque la película empezará a las 10. Los asientos son los bancos que hay en el anfiteatro y no pudiendo en esta ocasión llevar los asistentes, como en otras ocasiones han podido llevar cojines o hamacas, en esta ocasión no. Por tanto, hay que mantener la mascarilla puesta en todo momento, no se puede comer, no se puede beber ni, por supuesto, fumar. En total, en esta ocasión se proyectan cuatro películas estrenadas en este último año en las pantallas comerciales. El regreso de Mary Poppins, Onward, Volando Juntos y Padre no es más que uno, dos, segunda parte. Es una actividad pensada, como decía, para toda la ciudadanía, es una actividad pensada para ir en familia, diseñada para hacerla en espacios abiertos, con el objetivo, pues eso, de amenizar el verano. Y acercar también el disfrute del cine de actualidad en pantalla grande, que además también, de alguna manera, contribuye a incentivar la afición cinematográfica entre la población. Así también, como generar un ambiente de encuentro, de participación ciudadana, que tiene este tipo de actividad de ocio y este tipo de actividad cultural. Se espera que, bueno, en la confianza de la ciudadanía, del buen uso de las instalaciones y también que el espíritu de esta actividad siga latente entre los villanovenses año tras año en cada proyección. Si por causa meteorológica no pudiera celebrarse en el anfiteatro del cine en el rodeo, se trasladaría esta actividad al Cine Teatro Las Vegas en las mismas condiciones. Toda la información relacionada con este programa podréis consultarla, se puede consultar en el Centro Educativo Municipal Jesús García Trujillo, en la Universidad Popular, además también en la página web del Ayuntamiento o en la propia página de la Asociación de Universidades Populares de AUPEX. ¡Gracias!